Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en el hogar de Cicel Se nos antojaron unos tamalitos de carne, se podría decir Utilizamos, la cantidad de tamalitos que se van a hacer son 100 Y utilizamos 8 libras de tomate, media libra de ajonjolí, media de pepitoria, una libra de tomate Media libra de chile huaca y pasa y 6 chiles pimientos Y los estamos haciendo de pollo Bueno pues como les decía, estamos haciendo los tomates de pollo criollo y de pato Así es amigos, aquí detrás de cámara también les saluda su amiga Suseli Deseándoles éxitos y bendiciones donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos vean Aquí está, así quedó la masa Aquí tienen todavía un poco de carne Y el recao Vamos a enfocar a Arlin para ver como envuelve a su tamal Yo voy a echar un poco de tomate ricado porque si no el tamal sale blanco a la hora de que esté cocido Sale blanco Así es Arlin, van a salir delicioso los tamales o no Yo soy bien pilas para envolver pero como ahorita no hay quien grabe entonces estoy grabando Vamos a menear tantito la olla de la masa para poder enfocar bien ahí a Arlin Ya se les están acabando las hojas Y también miren no faltando el jumbo de pepsi ya se tomaron el jumbo Pero un poquito no, ella se lo tomó todo y dijo que entre las que estamos envolviendo que nos tomamos ese poquito No hombre ahorita vamos a comprar bebida también no se preocupen Voy a probar a envolver así solo en... Nosotros acá en Guatemala le llamamos pañal verdad Voy a probar a envolver así a ver si me sale Así es porque la verdad les estaba presumiendo que ibas a envolver pero la verdad no sé Entonces mejor... Mejor yo estoy grabando y también estaba ayudando a amarrar Y vamos a envolver también Estos son tamales de ceña Porque sería mala onda verga que le saca a otra gente entonces eso será para comer Cicel Ojalá miren, miren como es de mala me quiere envolver los piches Y yo pues hasta bebida estaba pensando mandarles a comprar pero... Les dije que si querían gaseosa, si querían guaro, cerveza Pero dice que las tamaleras no son borrachas Miren, miren amigos y la verdad que estas mujeres son tipas para envolver las hojas se le acabaron y están envolviendo ya solo en los pañales dijo Arlene Sí, están demasiado pequeños ve Ay, hay que ponerle señal al tamal de Cicel Aunque sea las patitas que me den Que si, ¿no es de tu tamal? Ay no, que pecado Y de verdad es que ya son puros piches de pollo Hay de pato también, verdad? Ah, pero las patas ya las eché yo Son de estas Ah, sí, solo para uno Solo para uno Bueno amigos, y este es el último que te voy a probar a envolver Porque se acabó Se acabó la masa, bueno la masa te va a abrir un poquito pero se acabó el follo Entonces esto es Que les masa Que les masa Que les masa Les vamos a dar masa a los dueños también Bueno entonces, les vamos a mostrar en el siguiente video donde los pongamos a cocer Porque aquí ya se acabaron, ahí están todos los que hicimos Están apartados porque estos son de pato Y estos son de pollo Entonces, por eso los ponemos así No sé, a la hora de cocerlos, vamos a poner primero estos Y este sí está legal Bueno, vamos, yo te voy a poner las manos a cocer Pero antes de meterlos, vamos a poner olotes para que no se vayan las manos Como de que cubra solo la sienta del perol Vamos a ver cómo está preparando el asiento Arlen Lo ibas a ponerle hojas encima, verdad? Si, le voy a poner unas hojas ahí, no se vayan Para que no se vayan Para que no se vayan las cosas Si, le voy a poner las hojas Porque dónde vivemos Cuando se vayan las hojas Ahora las hojas Las hojas Los varias, la cerveza, la cerveza Las hojas, el mar y la cerveza ¿Están echando y medio el tren? Si Ah, las hojas, el cual es el tal No se vayan las hojas Diércana, los arlenos Cuesta bastante trabajo hacer tamales en esta, pero la verdad es que son bastante deliciosos. Y también puede comer un desayuno, almuerzo, cena y otra vez desayuno. Está bastante bien. Bueno, yo creo que les voy a echar, ¿no? Así es. Vamos a hacer primero los estos. Estos los voy a poner en medio o los voy a poner abajo. Estos van de último porque son de ceña. Bueno, vamos a colocarlos estos. Porque la carne es más durita, vamos a colocar primero los de pato. Porque, no sé si ustedes saben, la carne de pato es más dura que la carne de pato. Como los pollos estaban tiernos, entonces lo vamos a hacer más rápido y lo vamos a poner de último. Bueno, amigos, si vamos a agregarlo, pues si no, deje un poquito, deje un poquito. Así es, agregaste seis litros de agua, ¿verdad? Sí, seis, porque trae ocho la cubita, pero el menino me quedó un poquito. Así es, una voz experta, ¿verdad, Arlene? Así es, porque me lo dijo una persona ya grande que hay, ya sabe hacer, no es de hoy que ha sido mal, es como yo, ¿verdad? Yo, la segunda vez que intento hacer mal, sí, por envolver, lo único que me cuesta solo salir al recado, ¿verdad? Pero sí, más o menos tengo la idea de cómo se hace. Y así es como ya lo explicamos. Y Selly preparó el recado porque así puede hacer todo eso. Pero yo envolví, entonces en esta ocasión, amigos, vamos a esperar a que se cose. Dos horas exactas. Dos horas exactas. Y se liban así, tal vez como que ya estuvieran cosidos, porque acá se cose más baja antes de envolver. Entonces ahí vamos a poner un nylon para que se cose más rápido y le vamos a poner más baja. ¡Gracias! ¡Gracias!